El día que Hugo naciste, todos cantamos con alegría El día que Hugo naciste, cayó la nieve, qué bello día Hugo, tú eres el presente, Hugo, tú eres el futuro Te querré, te amaré, con todo mi corazón Te querré, te amaré, con todo mi corazón Corazón repleto de amor estará Sandra, Álvaro y Mariana te van a cuidar Hombre bueno, humilde y tenaz Juan, tu padre y tu madre exitoso serán Juan, tu padre y tu madre exitoso serán El día que Hugo naciste, brilló la luna con luz divina El día que Hugo naciste, cayó en la brisa una melodía Hugo, tú eres el presente, Hugo, tú eres el futuro Te querré, te amaré, con todo mi corazón Te querré, te amaré, con todo mi corazón Serás inteligente, muy fuerte y audaz Y desde Venezuela te vamos a enviar Tu abuelo y tu amor, tu abuelo y tu abuelo y tu abuela te bendecirán Tu abuelo y tu abuela te bendecirán El día que Hugo naciste, te vino mi arpa a una sinfonía El día que tú naciste, la canción yo te escribiría Cantarás con papá, con Sandrita y tu mamá La-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la-la-la eso viene la otra ahí va ahí va ahí va a la izquierda toma ya Gracias por ver el video.